Música En esta semana de la difusión de la ciencia y la tecnología en la innovación en la facultad decidimos proyectar el documental de la película La Argentina Latente de Pino Solanas porque creíamos que nos da un panorama de la fundamental importancia de la ciencia y la tecnología, del desarrollo tecnológico de nuestro país y como el capital humano que se ha desarrollado durante los últimos 50 años ha hecho que nuestro país sea muy destacado a nivel latinoamericano y podamos comprender y conocer que existen muchas empresas públicas empresas del Estado que gracias al capital humano altamente calificado han podido no solo triunfar a nivel nacional sino que son empresas de importante relevancia a nivel internacional Eso es algo que es fundamental que los alumnos tomen conciencia de la importancia del desarrollo tecnológico de un país para precisamente poder lograr la soberanía tanto cultural como económica y que permita a estos valorar valorar estos principios fundamentales y estos derechos fundamentales que poseen para que puedan defenderlos en el presente y en el futuro y podamos continuar en esta senda de la formación de profesionales técnicos con espíritu crítico y sobre todo con compromiso ético que realmente tengan la convicción de que con la formación y con la honestidad intelectual necesaria nuestro país puede continuar desarrollándose y llegar a ser una de las grandes potencias mundiales La dinámica fundamental fue de entregar un pequeño cuestionario con algunas preguntas disparadoras que permitan el debate permitan una vez leídas esas preguntas previo a la proyección pueda proyectarse la película y generarse un debate sobre la relevancia y la importancia del tema y cómo de alguna manera se ve afectado tanto el alumno como la sociedad misma por las políticas del Estado llevadas adelante y cómo la defensa por parte de los trabajadores y por parte del sistema científico tecnológico de ese patrimonio nacional fue fundamental para lograr que se salvaran varias de las empresas que pretendían privatizarse con eso se logra reconocer la importancia o el rol que tienen tanto alumnos como empleados como personal científico en las instituciones que no solo realizan un trabajo específico sino que deben tener un compromiso con la institución que permita llevar adelante de alguna manera un proceso que va más allá de lo laboral y que tiene que ver con un proyecto político un proyecto de vida un proyecto de país que así es